...que buscaba Daniel Vaz con Yago Aspas, nueva recuperación de balón del conjunto celeste, la juega Pienesisto, ya en zona casi de tres cuartos, el futbolista danés entregó para Maxi, Maxi con Johnny, con dificultades para domar ese balón, finalmente lo consigue el 19 el Celta, delante de él está Juanfran, acude también en la ayuda a Carles Gil, el balón atrás para que ponga al centro Pienesisto, balón al área, hoja el remate, Daniel Vazgold... ¡Gol! 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 De Daniel Vaz para el Celta, lo gritan, lo celebran, los más de 800 celestes en las gradas de Riazor, la primera que ha tenido para adentro, el centro desde la banda izquierda lo remató, llegando desde atrás, llegando desde el segundo palo Daniel Vaz, primer gol del partido, anota el danés, anota el 18 del Celta Ahí está el centro de Pienesisto, Daniel Vaz llega muy solo, de por cero, minuto tres, Celta uno Ahí están tres jugadores yendo a remate, hay un hueco ahí ligeramente que es la zona que defiende Adrián, Luisinho está ocupado con Yago Aspas, Adrián ahí se deja ese metro que luego cuando quiere rectificar ya es demasiado tarde Muy buena maniobra de Johnny en zona de correr, saca ese pase atrás que le permite a Sisto meter el... ...que ya ha servido en largo, toca de cabeza a Sidney y ojo a ese envío hacia atrás, la pelea Maxi que se va a meter dentro del área, acompaña a Yago Aspas para el balbalón, puede marcar Aspas, ¡Gol! 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 ...de Yago Aspas que se señala el escudo mirando hacia la grada, es el segundo del Celta, otra vez Yago Aspas marcando en Riazor, ya lo hizo la temporada pasada Hace subir el segundo al marcador para el Celta, tras esa acción en la que falla Sidney con el envío hacia atrás Lo aprovecha Maxi Gómez que ve como Aspas acompaña la jugada, le pone el pase para que el 10 del Celta tan solo tenga que empujarla hacia adentro Minuto 40 ya de esta primera parte, llega el segundo del partido, es el gol de Aspas de por cero, Celta 2 Hemos estado diciendo que parecía que no era interesante esa jugada, que eso le estaba precipitando al Celta Pero que era apetecible, porque es que en algún duelo podía pasar esto, que Maxi Gómez la ganara Porque al final es un jugador tan poderoso, tan corpulento, que en muchos duelos puede sacar ventaja Quizá no con la de Sidney, no, no parecía que en ese duelo fuera donde en el cuerpo a cuerpo la ganara Mire mal el brasileño, se le queda ese balón franco a Maxi, que luego lo hace bastante bien el resto de la jugada Para meter un balón perfecto a Yago que marca, y luce el escudo que no quiere la gente de Riazor que le enseñe La carrera a Ontiano Mayenco con ese aerosol, y vamos a ver quién ejecuta Porque tiene toda la pinta que va a ser Yago Aspas, aunque también está Daniel Bas cerca del balón La zurda del 10, parece que tiene ya apuntada la tanda de disparo en esa pelota Coloca su barrera Rubén Ahí va el tiro de Yago Aspas Supera la barrera, golazo Golazo de Yago Aspas Es el gol que puede cerrar definitivamente el derbi El disparo de falta del 10 del Celta superó la barrera Se dirigió hacia la escuadra y a pesar de la estirada de Rubén a la desesperada No pudo llegar ese balón Segundo de Yago, tercero del Celta Minuto 53 y medio En Riazor Derbi Que de momento tiene color celeste De por cero, Celta 3 Como le pega ese balón Mucha, mucha rosca, mucha, mucha curva Ese balón No entra del todo por la escuadra Pero no sé si puede hacer algo más o no Rubén en esa acción Pero yo creo que ve tanto balón Que igual se cree que no se le va a ir alejando tanto Pero al final se va distanciando de donde está el guardameta Y es un auténtico golazo de Yago Aspas Ahora Carles Gil Acompañaba a Juanfran Se frena al Valenciano Delante del estapionesisto El centro de Carles Gil Lo despejó de cabeza Lo interceptó al menos El Tupo Hernández Baja la pelota finalmente Daniel Bas Sin embargo la entrega Maxi Para Carles Gil Que podría ser uno de los menos cambios, eh Maxi Está adaptándose en banda derecha a él Para que el partido sea otro para Aspas Adrián Filtra el pase dentro para Lucas Lucas le pega a Lucas Ahí ha podido llegar el remate La pelea Borges al suelo Dice Undiano que se levante Y hay gol Gol De Florin Andone para darle vida a este derbi Recorta distancias el futbolista rumano con el 1-3 En una acción en la que pidió penalti Celso Borges Pero Andone dijo Está al acabo, está para adentro Y luego ya lo discutiremos Llega el primero del Depor Recorta distancias Florin Andone Queda más de media hora de derbi todavía en Riazor Reacciona con el primero del partido del Depor Marc Andone Depor 1 Celta 3 Pelea el primer balón de Lucas Andone con Cabral El balón queda ahí suelto Yo creo que no hay nada En lo que protestaba Borges Tampoco va a importar Porque lo que importa para el Depor Es que al final Andone consigue cazar este balón Y ya está vencido Rubén Que se la juega Ya está vencido Rubén Nosquestamos